Hola y bienvenidos un día más a mi canal, vamos con el segundo día del calendario del viento de Lego. Vamos a ver qué toca este día 2, que es domingo, a ver si no me rompo nada. A ver si toca algún personajillo Lego o algo. Sí, a ver, no me quiero mirar. Vamos a tener al pequeño Charlie este. Madre mía, viene bien empaquetado con varias caritas, a ver. Pues aquí tenemos la figurita que ha tocado hoy, como podéis ver es un... A ver si enfoca... ¡Ay, ahora! Aquí tenemos la figura que nos ha tocado, que es una figura de Lego tamaño niño, o sea que no se pueden girar las piernas ni nada. Y viene con dos monedas de 5 euros, 5 dólares, de la moneda que sea de Lego. Y viene con dos caritas también, tiene la cara contenta y la cara ahí como pasando frío. Así que bueno, esta ha sido la figura número 2. Y a ver si poquito a poco vamos avanzando, a ver si le pongo bien el gorro, que no acierto a ponérselo ahora. Pues como os he dicho, esta es la figura de número 2. Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ha sido bastante rápido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!